No te entiendo explicar No lo explico Vaya con Dios Amigo Amigo Peligro Venenoso Sabroso Gustoso El que quiera entender Que entienda Vaya con Dios Amigo Amigo Vaya con Dios Amigo Peligro 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 Amigo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo explico! ¡Vaya con Dios, amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabroso!